La 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 Alberto, Laida y Valeria Esto es un punto para la esperanza Pero como laida en la verdad Laida na Tú que te atreves a soñar No le hagas caso al que dirá Solo escucha tu corazón Ay, pero tú Que te levantas tempranito Solo pidiéndole a Diosito Que te dé luz para brillar Lucha y solo grita el cielo abierto No te canses de intentar Echa pa'lante, que tu pasión es que la aguante Si no te preguntan en la calle Dile que lucha por tu sueño Que el trono desmayes Puertas se cierran, pero habrán otras que cierren Solo tú eres responsable Deja que el sol llegue a su puesto Todo, todo, todo Otra vez Tú échale ganas y concienza Y ya verás que mañana El viento sobra a tu favor En la INEQ y el inclemente calentario Jamás aprisa con los años Llegó el momento de pensar Que la vida pasa y es muy corta Y el tiempo hay que aprovechar Echa pararte que tu pasión es que la goza Si te preguntan en la calle Dile que luchas por tus sueños Muchachos no desmayes Cuentas se cierran pero habrán otras que se abren Solo tú eres responsable Deja que el sueño llegue a su corazón Todos los desmayes La, 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 la Bajito, Guajito Porque esto es un canto Esto es un canto para la esperanza Y lo que más tiene Venezuela es esperanza Yo quisiera que por favor Con el permiso de todos los caballeros Las damas también nos ayudaran acá Primero, que es importante Porque es algo que nos llega en el corazón Y nos nutre de esperanza Y segundo Porque pueden ejercitar el músculo de la lengua Con el lara lara y con la nomatopéica ¿Verdad hermano? Que es importante Aquí hacemos ejercicio por todos los lados Nos ponemos de pie todos Nos ponemos de pie porque nos están grabando Nos ponemos de pie y nos alegramos Nos alegramos, si señor Vamos a alegrarnos Vamos a recibir a Dios de esta manera Y dice Un, dos, tres y La, 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 la Eso La, 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 la Más fuerte La, 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 la Escuchen este verso Se lo llevan en su corazón Tú y un saco lleno de ilusiones De la esperanza y mil razones Que te dan fe para soñar Ay, pero tú Y otro montón de soñadores Dejan las penas, los temores Y date la oportunidad De creer en ti En tu talento Y seguro que vas a llegar Echa pa'lante Que tu pasión es quien la guarde Si te preguntan en la calle Dile que lucha por tus sueños Muchachos no desmayes Fuentes se cierran Pero habrán otras que se abren Solo tú eres responsable Deja que el sol llegue Deja que el sol llegue Todo, todo Vamos a ver Vamos La, 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 la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Con mucho amor Y con mucho cariño Para nuestra patria Venezuela Eso es La, 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 la Ay, la, la De parte de Moreno Moreno La, la, la Ay, la, la Ay, la, la Ay, la, la Que viva Venezuela Muchísimas gracias